¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Grimlock de la línea de Transformers 4 Age of the Extinction Clase líder. Y pues aquí lo tenemos señores, créanme que me quedé muy satisfecho con esta figura, me parece obviamente y ya lo han visto ustedes que el Voyager es mucho más proporcionado en cuanto a lo que conocemos nosotros como un Rex o un Tiranosaurio Rex, pero a pesar de que este no lo es tanto, digo las proporciones, la verdad es que se ve muy bonito. Vamos a quitar de aquí a Optimus porque ya se nos quería ir a la batalla y pues todavía no es fin de mes y pues tenemos que esperar a esa fecha para poderlo ver en acción. Ya lo conocen, ya lo han visto que está pues exageradamente lleno de cromo, lo cual a los fans amatero, los veteranos nos gusta, ¿no? Y pues en esta ocasión no fue la excepción. Ahí lo vemos, la verdad es que se ve genial. Miren nada más, miren nada más, miren nada más. Y esta a lo mejor la dejo para, para este, foto del thumbnail del YouTube, ahí está. Ándale pues, pues ya vieron el ojo de tondera, no, el ojo de color aqua y pues este, aquí la mandíbula abre y sube. Los dientes todos son de ule suave, yo creo que para que no nos vayamos a cortar y la verdad, y pues si son muy delgaditos como se pueden dar cuenta. Entonces yo creo que sí, aparte de que se podrían romper fácilmente en la manipulación, pues es más que nada por eso, ¿no? Bueno, articulaciones en este modo pues tiene sus manitas pequeñitas, como el Rex de Toy Story. No tiene ball joint, así que solo puede girarlas, hacer hacia adelante y hacia abajo. Y ya es todo. La cabeza, pues la cabeza viene, es parte de, de la transformación en el mecanismo que trae aquí. Pero, este, pues sí, puede ser un poquito para abajo la cabeza. A pesar, aunque no sea para eso la, la articulación, bueno, las uniones que trae aquí, que no llamaré articulaciones. Entonces, en las piernas, pues estos van a ser los brazos del robot. Tienen estas articulaciones de matraca. Muy bonito, muy bonito que se escucha. Y ya, es todo. Vamos a compararlo en tamaño con, 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 tenemos aquí a Slug. Slug. Un color morado, muy bonito. La verdad es que estos Dinomods, están chidos, ¿eh? Están bonitos, están buenos, están. Ahí está. Y para que se den una idea del tamaño con una figura que ya tengan, pues, ahí está. Y pues vemos que está bastante grande. Ahí chequen. Sí. Muy padre, la verdad. Muy padre, este, si tienen chance de comprarse este, cómprenselo. Si no, pues el Voyager. Y si, sí, tienen chance de los dos, pues los dos. Yo, por lo pronto, iba a optar por el, el, el Voyager, pero el cromo de este, pues, sí, sí me convenció. Vamos a proceder con la transformación. No es muy complicada. Salvo un paso ahí con, con, con los, con los pies. Pero es el momento de irse a modo, eh, a modo Dino. Porque, ahí, hacia modo robot es muy fácil. Se quita toda la cola esta. Si se fijaron, tienen la cola un poquito más larga. Y es que al momento de, de, de esta pieza unir, resulta que se, se corre un poco, si se dan cuenta. Se corre así para unirse y ahí queda la cola ya hecha. Pero, pues, si me sirve un poquito para estirarla, pues, me va a dar un poquito más de, de longitud en la cola. Para que no se vea tan desproporcionado el cuerpo del robot. Bueno, esto, pues, eh, va a ser, aquí hubo, su mazo. Eh, que lo vamos a, a usar después. Este, pues, va a ser su escudo. Que, pues, también lo vamos a usar después. Y de una vez ya, los vamos a dejar este. Aquí hubo. Los vamos a dejar preparados. Ahora sí, vamos a, comenzar. Ok, lo primero que vamos a hacer es, pues, separar las piezas estas de, de cromo. De aquí abajo vamos a, separar estas piezas de abajo. De unos postes que están aquí. Y, toda esta parte de aquí, los vamos a separar también de unos postes que están ahí. Y estas van a formar las piernas. Las cuales de una vez vamos a, eh, sí, a transformar. Eh, si me da chance, si no se me hace muy largo el video, voy a transformarlo en modo Dino otra vez. Y esto, ¿para qué? Para, eh, para que mostrarles un poquito la dificultad que tiene para los pies. Es donde batalla un poco. Pero, no creo que sea tan necesario. Eh, bueno. Se los voy a mencionar. La idea es que los pies queden así. Aún en lateral. Entonces, tienen ahí un juego en esta pieza de aquí, naranja. Y, pues, no tiene, tiene dificultad un poco porque, pues, el, el manual no es muy, muy claro en esta parte de aquí. Bueno. Eh, proseguimos con las piernas. Aquí vamos a girar todo este ensamblaje. Aquí las piernas tienen, en esta parte de aquí, un seguro. El cual asegura. Eh, vamos a voltear así la pierna. Ah, pero aquí me faltó. Antes de cerrar esto, debemos de, estas dos piezas van a entrar aquí. Y ahora sí, el seguro lo ponemos aquí atrás. Y ya. Voy a poder hacer esto porque sin las piernas, si, si eso no asegura, esto va a quedar volando de esta manera, ¿sí? Vamos a hacer la obra de este lado. Vamos a cerrar. Eh, asegurándonos que estas muescas se entren allí. Como se ve. Eje. Eh, el pie, pues, lo vamos a girar aquí para que el seguro, este, entre aquí. Muy bien. Le damos el pie hacia adelante. Estos pies, por lo visto, son muy comunes en todos los dinos. Unos pies de zapatos de aladino. Eh, ok. Ok, ahora vamos a, vamos a, vamos a, de una vez vamos a preparar los brazos. Vamos a separarlos de unos postes que vienen ahí. Se desaseguran los postes, sube y se vuelven a asegurar los mismos postes en otros orificios. Esta misma pieza, como se dan cuenta, tiene dos orificios. Ahí está. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Ahí está. Al principio están un poco duras. Sin miedo van a hacer las cosas. No pasa de que se los rompa. O sea que se compran otro y ya. Como algunos reviewers que he visto por ahí de... Ahí se rompió. Creo que voy a tener que comprar otro. Y pues la cosa es calmada. Hay que hacer las cosas... Con calma. Ok. Ya se dieron cuenta como moví los brazos. Está haciendo demasiado... Demasiada cerca la toma. Ok. Vamos a subir ahora. No. Desaseguramos esto de aquí. Todo el torso lo vamos a subir de esta manera. Para que aparezca la cabeza de Grimlock. Ahora... Ahora... Lo que vamos a hacer es subir esta parte de aquí. Y vamos a asegurarlo en un poste que está allí en la espalda. Estos ya los podemos... Bueno, los vamos a subir al último. Ahora... Ya vamos terminando. Está muy alto este Grimlock. Ahora... Estas piezas que forman la cabeza vamos a separarlas. Vamos a partir a la mitad prácticamente la cabeza. De esta manera. ¿Eh? ¿Se vio? No. Ahí está. Se va a separar totalmente la cabeza. Así, a la mitad. De aquí... Vamos a levantar esta... La mitad de la bandíbula. La subimos. La posicionamos ahí con unos postecitos. Del otro lado hacemos lo mismo. Subimos. Ahí está. Y ahora vamos a bajar... Esto así. Para que formen las sombreras. Como lo ven. Y ahora... Estas cosas de aquí... Que tienen como... Dientitos. No sé qué serán. Vamos a meterlos ahí en unos orificios. Para engancharlos. Y listo. Y listo. Ahí está señores. Amigos. Amigas. Señoras. Señores. Señoritas. Señoritos. Jóvenes y jóvenes. Greenblock transformado en modo robot. El cual se ve espectacular. Sí, se ve muy espectacular. A mí me dejó fascinado la apariencia. La primera palabra que dije cuando lo vi en su caja que me llegó. Dije... Wow. Y eso que estaba... Ah, me faltó la espalda. Vamos a subirla. Y eso que estaba adentro de la caja. O sea, fue la primera expresión que tuve cuando lo vi. Dije... Wow. Este... Pues ahí lo tienen. Señores. Amigos. Amigas. Señoritas. Greenblock en todo su esplendor. Y vamos a checar... Vamos a checar los tamaños de una vez. Aquí lo tenemos junto a... Pues aquí lo tenemos junto a Bumblebee. Y pues se ve... Se ve chiquito a comparación de él. Vamos a ponerlo por aquí. Y... Vamos a poner aquí a Optimus Prime. Leader Class también. Y pues... Se supone que debería ir Optimus montado sobre Greenblock. Así que... Yo creo que va a tener que salir un Optimus Prime chiquito para poderlo montar en el Leader Class. Bueno. Pues ahí lo tenemos. Ahora sí completamente transformado el Optimus. En el Review. Ahí... Ahí... Olvide... Voltear una pieza. Pero bueno. Ya ni modo. Pues aquí está señores. Y ya por último, para terminar, vamos a checar las articulaciones. Ahí están. Los brazos giran completamente. También aquí tiene una articulación de matraca en el codo. El antebrazo puede girar completamente. La muñeca también puede girar completamente. Aquí el... Tiene una... La articulación está medio rara. Tiene aquí... Este rango de movimiento. Tiene un tope. Y luego... Eh... Baja más. Y... Y ahí asegura. No sé... ¿Cuál es la intención de eso? Pues se supone que el modo Dinobot... Tal vez sea para eso. Para el modo Dino. Pero... Pues es incómodo. Porque no se puede poner en un punto intermedio. Eh... Y pues... Eso molesta un poquito. Eh... Puede girar. Los pies también vienen en... Eh... Tienen su articulación. Con sus zapatos de Aladino. Eh... Y... Y... Y pues es todo. Es todo lo de las articulaciones. Vamos a checarlo. De cerca. Este... Oh, eso. Creo que me exagere. Ahí está. Eh... La cara. Pues... Mira nada más. Se ve muy bien. Eh... Se ve muy bien. Todo ese cromo alrededor. Realmente hace lucir a la figura. Eh... Vamos a checar la cara. Parece, no sé. Un samurai. Esos cascos que les están poniendo a los Dinobots. Eh... Les hacen... Ver un poquito. Este... Como... Como samuráis. No lo sé. Eh... Y pues bueno. Ahí lo tenemos. Por último. Pues ya. Y para que se vaya luciendo. Ah, no me gusta que se... Que se vean esas... Orillas. Eh... Pues vamos a ponerle acá. En una muesca que tiene aquí abajo de la pata. El escudo. De esta manera. Y su... Su arma. Su mazo. Vamos a ponerlo aquí. Y pues la verdad es que se ve muy, 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 muy bien. Y pues ahí lo tenemos. Leader Class. Eh... Grimlock. Señoras y señores. Amigos, amigas. Jóvenes y jóvenes. Y ya me salgo de cuadro. No me gusta salirme de cuadro. Eh... Pues es todo por el momento. Gracias. Este fue Grimlock. Leader Class. De Age of Extinction. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.